Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de este canal que se llama Backup Plus Bueno, yo soy Jonathan Mateo y el día de hoy les traigo un pequeño video De qué es lo que pasa o por qué no prende una computadora O por qué se reinicia una computadora sola, sin algún motivo Entre comillas, díganmelo así, o sea, tú estás trabajando y se reinicia tu PC Y tú dices, what the fuck, por qué se reinicia mi computadora Y bueno, hasta aquí te voy a dar algunos problemas comunes De por qué las PCs, de las computadoras, pues se apagan sin sentido alguno, ¿ok? Bueno, vamos con nuestra hermosa intro y comenzamos con este bonito video Bueno, vamos a hablar de por qué una computadora se reinicia A la hora de estar trabajando o la prendes y a los 5 segundos se apaga sin previo aviso ¿Ok? Bueno, vamos a hablar de diferentes situaciones de por qué suele pasar esto Bueno, tres problemas que ocasionan esto El primer problema, digámoslo así Es por la absorción de ventilación a lo que es nuestro microprocesador Bueno, nuestro microprocesador se calienta a la hora de estar pues trabajando Emite mucho calor Y bueno, llega a temperaturas de 55 grados, 60 grados Que es más o menos la temperatura habitual de nuestro microprocesador Pero, ¿cómo hacer para que nuestro microprocesador esté pues bien enfriado? Pues, bueno, si su computador es de fábrica o la armaste Pues arriba trae un disipador de calor que es un pedazo de aluminio Y arriba de ese pedazo de aluminio trae un pequeño ventilador Si el ventilador está sucio o ya hay mucho polvo dentro del disipador Ya no enfría bien Y esto puede ocasionar a que se caliente el microprocesador Y llegando a cierta temperatura Llegando a cierta temperatura El dispositivo se apaga Para prevenir daños a este Vamos a pasar a lo que es algo similar Puede que nuestro disipador y nuestro ventilador estén completamente limpios Pero suele pasar de que por el tiempo o etc. O por el mismo calor se haya derretido Se haya pues agotado lo que es la pasta térmica Que tiene nuestro microprocesador Esa pasta se pone entre el microprocesador y nuestro disipador Esta pasta es una pasta fría Que hace que la disipación del frío O sea, la disipación del calor se haga menos O sea, esta pasta permite enfriar un poco más Nuestro microprocesador Y suele pasar que por esta pasta Esta pasta que se haya agotado Que se haya ya derretido o lo que sea Puede ser que por esta pequeña pasta Pues se reinicie nuestra computadora Bueno, vamos a pasar a otras cosas Que son pues Nuestra placa madre O nuestra placa base O nuestro motherboard Este tiene unos condensadores Son unas Son como cápsulas que vienen integradas a la plaga Por aquí en la pantalla están apareciendo Más o menos para que se den idea Y bueno Si ven alguna que está como que reventada O sea, esta es la imagen que debes de tener Pero suele pasar que estas Tengan óxido alrededor O que se hayan explotado así O sea, no explotar así de pum Bueno, si tenemos así que se hayan como que Abierto tantito la parte de arriba Esto puede ocasionar Que no prenda nuestro PC O que se reinicie cada determinado tiempo ¿Esto cómo lo podemos arreglar? Bueno, pues Hay veces que tenemos que llevarla A algún técnico especialista En rebadding Tienen que desoldar ese condensador Tienen que buscar el condensador adecuado Para ponerlo en su lugar Pero es bastante difícil No digo que no se pueda Sino que hay veces que muchas personas Muchos técnicos no pueden hacerlo O no saben hacerlo O tienen miedo de dañar otra parte del equipo En mi caso me da todavía mucho miedo Soldar, desoldar y todo eso De hecho no tengo un buen buen pulso Para hacer esto Así que bueno Yo no me dedico a eso Así que hay veces que Pues Omito estas cosas Hasta el momento no me han traído Una PC que tenga este problema Pero bueno Vamos a pasar a una siguiente Puede ser que nuestras memorias RAM Estén sucias O estén obsluidas O ya estén obsoletas O sea Puede ser que Alguna de estas ya esté dañada Y puede que ser Que el reinicio de nuestra PC Otra cosa puede ser Nuestra fuente de poder Nuestra fuente de poder Tiene pues cierto tiempo de vida En este caso Una fuente de poder Tiene el O sea Todos los productos eléctricos Y su lapso de vida No es por año Sino es por uso Determinado el uso Es conforme se van a ir dañando También si no le das mucho uso O sea Si le das un uso cada año No sé Imagínate Prendes tu computadora cada año Pues puede pasar Que se haya pegado Algún ventilador Que se haya resecado La pasta térmica Que esto es lo que puede pasar También Y muchas cosas Vaya Que otra cosa puede Causar el reinicio De nuestra PC Inesperadamente Lo único Que puede reiniciar Nuestra PC Puede ser Algún hardware Que hayamos instalado nuevo O un hardware Que ya tengamos Por defecto Nuestra PC Por ejemplo Si es una PC De esas que vienen armadas Como una HP Una Compact O una Dell O lo que sea Nuestra computadora Este Trae algunos complementos Como es Una tarjeta de red Una tarjeta de fax Una tarjeta de wifi Etcétera Etcétera Bueno Puede ser que alguna de estas De nuestros componentes Ya no sirvan Y puede ser El daño Puede ser que Esto esté provocando El reinicio De nuestra PC O que hayas puesto Una tarjeta gráfica O no sé Muchos de estos Que se dedican A los videojuegos A gaming Y todo eso Pues ponen Tarjetas gráficas Pero hay veces Que no No saben Cómo ponerla O no saben Que tienen que poner Una fuente de poder Más grande O sea Más grande No medio Tamaño Sino potencia O sea Tienen un ejemplo De una fuente de poder De 450 watts Y meternos Una tarjeta gráfica Esa cosa No los va a aguantar Nada Porque tiene que alimentar Discos duros Tiene que alimentar Model board Tiene que Unidades de CD Todo Tiene que alimentar Más aparte La tarjeta Que la tarjeta Pues necesita Dependiendo También la tarjeta Que necesita Un tamaño Una potencia Eléctrica Distinta Que vaya Que otra cosa Bueno Pues Creo que Estos son Las cosas Que principalmente Principalmente Causan Este tipo De problemas En nuestra computadora Bueno Yo creo que Hasta aquí Dejo este pequeño video Y así es un poquito Largo Ocho o siete minutos Espero que dejes Tu pulgar arriba No olvides Dejar tu pulgar Arriba Que eso Ayuda Muchísimo Al canal Suscribiéndote También Si te sirvió Esta pequeña información Entonces quiero que te suscribas A este canal Para que haya Más informaciones Así No olvides Compartirlo Con muchas personas Que tengan algún problema Similar a este Bueno Yo soy Jonathan Mateo Y nos vemos En un próximo video Nos vemos Chao